¡Buenos amigos! ¿Cómo están? Hoy día estamos miércoles 26 de agosto y hoy día es el cumpleaños de mi marida, que amo mucho. Así que hoy día me he levantado más temprano, me he bañado, como ya pudieron ver ustedes, y voy a ir a comprar el desayuno rapidito. Lo único que me ha pedido Clau es que quiere que sea jugo de naranja, así que voy a ir a buscar jugo de naranja ahorita, comprar pan y hacer un desayuno rico para Clau, que ahorita se está bañando. Y sí, los llevo conmigo un ratito, a ver si por ahí encontramos algo chévere, pero sí, vamos a comprar rapidito, porque si no, ahí le da hambre a mi mujer y se pone de mal humor. Bueno amigos, he venido a comprar y he encontrado estas bolsitas y las voy a llenar con los dulces que le gustan a Claudia, que casi todos en realidad son chocolates, y de paso todavía tengo que ver qué cosa vamos a desayunar, pero yo he encontrado un montón de dulces que le encantan, así que voy a llenar con eso. Les cuento que algo súper, súper lindo me acaba de pasar cuando estuve comprando las Dunkin Donuts, porque a Claudia le encantan, y es que la que nos atendió se llama Lucía y ve el podcast, bueno, escucha el podcast y ve los vlogs y le conté que hoy día le compré años de Claudia y es súper emocionada, así que nada, un saludo Lucía, gracias por atenderme súper bien, y le compré ya las donas que le encantan. Claudia es la mujer más afanada con los dulces, de verdad, así que creo que eso le va a gustar más que su regalo principal. No pueden creer que soy tan monce que me olvide lo único que me pidió mi marida, un poquín, su jugo de naranja nada más me pidió y la vida, así que estoy viendo corriendo a comprar rapidito eso nomás. Ahora sí, ya está todo hecho. ¿Estás feliz, Bobby? Sí, gracias, Bobby. ¡Vamos a ver, Bobby! ¡Vamos a ver el cumpleaños! ¿Cuántos cumples, Bobby, para toda la gente que quiere saber? 28. 28, igual que yo voy a cumplir en un par de semanas, solamente nos llevamos 10 de nacidas. Sí, como dos semanas y un poquito más. Dos semanas y dos días. Dos semanas y dos días, así que primero le toca al Bobichi. Y esto es todo lo que compré, que vieron. Bueno. ¿Ya lo vieron? Bueno, más o menos, no han visto qué cosa es cada cosa. A ver, haz tu unboxing, Bobby's. A ver. El unboxing cumpleañero. Unos alfajores. Este que me encanta, que se llama Pecan Roll, de Elena, que es buenísimo. Son unos rolls con creme de toffee, o sea, sí. Pringles. Unos chocolate. Sí. Buenazo. Y tú, princesas y sublimes y triángulos, que te vas a comer. Sí. A Clau le gusta la princesa y el sublime y a mí me gusta el triángulo, según. Yo me lo como. Fui, gomitas. Que me encantan estas, que son así, ácidas. Y solamente te gustan cuáles, las que son con azul. Solo me... Justo esta de acá, la amarilla con fucsia o rosado. Y las que son con azul, que también se ve aquí. Sí. La vez pasada compramos estas gomitas y nos estábamos peleando por eso. La amarilla y naranja no. Eso me dejas a mí. La amarilla y naranja no. Eso me tengo que comer yo porque no le gusta. Sí. Es como cuando solo me como los amarillos azul. Sí. Y unas galletas mini pícaras. Unas mini pícaras. ¿That's amazing? Sí. ¿Me vas a invitar, Bobby? Sí, también. Gracias. Esto estoy más emocionada por probar porque, según Claudia, es lo mejor que le ha pasado en la vida. Es increíble. Y cuando... Una vez se lo invité a Omar en el centro cultural. Ah, sí. Y le encantó. Dijo que era lo más rico que había comido en toda su vida, ¿no? Es que en verdad es súper, súper rico. Ya, bueno. Lo voy a probar después cuando lo abras. Cuando le das un regalo a alguien y le dices... Hola, toma. ¿Me invitas? ¿Ya me invitas? Bueno, ya vamos a comer. Oye, Bobby, no te conté, pero la chica de Dunkin' Donuts que me atendió se llama Lucía y veía los vlogs. Y dice que el otro día nos reconoció porque teníamos las máscaras. Y te manda feliz cumpleaños. Muchas gracias, chica Lucía. Ya, ahora sí, vamos a comer. Bueno, amigos, ya comimos. Ya, buenazo. Tengo que irme un ratito a la oficina para firmar unas cosas porque la próxima semana me voy de viaje varios días. Así que tengo que ir a firmar cosas a la oficina. Voy a dejar a mi Bobby un ratito aquí. Y me ha pedido mi taxi. Así que voy y regreso rápido. ¿Ya llego? Ya, gracias, amor. Bobby. ¿Me extrañaste? Sí. ¿Sí? Me dejaste solita. Pero bueno, ya llegué. Ya regresé para pasar el día with my baby. Amor, ¿no te has cambiado tu Dunkin' Donuts? No, todavía no me voy a comer. ¿No te gusta mi regalo? Sí, me encanta la gana, Bobby. Ok. Bobby, ¿no has enseñado tu regalo principal? ¿Cuál que te hice? El regalo principal que le hice, aparte de sus Ferrero Roche y todas sus cositas, fueron estos aretitos. Ah, sí. Estos aretitos. No se notan. No se notan. Pero sí, a Claudia le gustan... A ver. Me ve ultra pálida. No, a ver. A Claudia le gustan así redonditos. Y a mí me gustan así esto, más ovaladiños. Entonces, yo me había comprado los míos hace ya como, no sé, dos meses, tres meses, más o menos. Sí. Y Claudia se puso muy triste. Dijo, yo también voy a querer. Sí. Entonces, yo quería que me prestes porque no eran míos. Sí. Entonces, dije, ya, lo voy a comprar en su cumpleaños. Pero no te dice nada. No, fue una sorpresa. Una real sorpresa. Fue la verdadera sorpresa de la vida. ¿Y tú te gustas? Sí, me encantó. Te besamos, amor. Casi opongo. Ya, ya estoy. Ah, no sé, todo el desorden de clase. Claudia nunca quiere enseñar nuestro desorden. Ey, pum, me enseñaba. Bueno, en realidad no está desordenado. No está desordenado, solamente está abierto, nada más. Ok. Es una casa donde vive gente. Aprende algunas cosillas. Dame mi enchilada. What the fuck? Me mandó a la cocina ella. ¿Qué día es hoy, amor? Viernes. No sé qué me decías, qué bonquería de qué es hecha. Veinte y tantos. Ya. Hoy día, amigos, ya estamos viernes. Así que por el cumpleaños de Clau hicimos algunas cositas. No hemos grabado mucho porque estábamos nosotras. Y bueno, pues era de nosotras, ¿no? Hoy día ya estamos viernes. He tenido que trabajar un montón, un montón, un montón estos días. Por eso que no estaba blogueando mucho. Porque la próxima semana me toca irme de viaje toda la semana. Sí. Después de un millón, toda la cuarentena juntas desde el marzo, me toca irme la próxima semana como más o menos cinco días. Creo que fácil, ¿no? Hemos estado separadas desde que estamos. Cuando me fui a Estados Unidos nada más. Ah, bueno. Sí, nada más. Es verdad. Y cuando te fuiste a trabajar también a Cusco. Ah, es verdad. Entonces dije cualquier cosa. Quisiera ser romántico, pero no. No, pero es que es verdad porque, o sea, no hemos estado separadas desde hace más de cinco meses ni un día. O sea, hemos estado 24 o 7 juntas. Entonces, ahora sí me toca ir a trabajar a mí. Y todavía me han mandado en un viaje largo a Norte. Entonces, tengo varias cosas que tengo que hacer. Tengo un montón de trámites lo que hay que hacer. Pero vamos a aprovechar este fin de semana para estar juntas. Y ahorita vamos a hacer enchiladas. ¿Y qué vamos a ver? Creo que vamos a ver una peli brasileña. Mi nombre es facta. Ah, ya. Esa es la que querías tú, ¿no? Sí, esa es la que quiero ver. Ya, bueno. Vamos a ver una película del Festival de Cine de Lima. Que hemos comprado un montón y hasta ahorita no hemos tenido tiempo para ver. Así que vamos a ver ahora. Y yo voy a hacer las enchiladas. Sorry, tell you. Y voy a aprovechar que justo el otro día compramos caldo de gallina. Y había una promoción que te daban como que por 10 soles, creo que un cuarto de pollo. Entonces, tenemos pollo a la brasa. Que Claudia es la única persona en este mundo peruana que no le gusta el pollo a la brasa. ¿No te gusta el pollo a la brasa a ti? No. Sí, pese. Espero que no me den, pero es real. Pero bueno. Ah, pero en pancito. En pancito o en enchilada es otra cosa. Entonces, voy a hacer y vamos a ver la peli. Este ya es toda la pechuguita cortada. Tiene mayonesa, sal y un poquito de pimienta. Y el pan lo caliento en la sartén para que esté medio tostadito aquí. ¡Vamos a Bobi! ¡Vamos a Bobi! ¡Vamos a Bobi! Bueno, ya estamos casi listas para ver la película. Yo me he hecho un té verde con menta, que es mi favorita de Lipton. Y a Claudia le hice su té... ¿Qué té te puse? Me hiciste hierba albisa que me encantaba. Sí, ahí va. Debo ya se está acabando. Tenemos que comprar hierba albisa. Ok. Y vamos a ver ahorita la peli. Mi nombre es Bagda. O mi nombre es Bagda. Y lo bueno y lo chévere de esta película es que es de una directora mujer, ¿no? Sí, es de Karu Alves de Sousa. Y lo chévere también es que la foto la hace también una chica, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero... Eso es chévere también hay pocas fotógrafas reconocidas, creo. Directoras de fotografía. Directoras de fotografía. Sí, aquí pues ustedes saben apoyando, ¿no? La sororidad para ver cine hecho por mujeres. Así que... Sí, ahorita les estamos conectando. Desde la computadora... Y por la magia del Chromecast, se va a conectar a la tele. Bueno, amigos, hoy día es sábado y Klau ha estado editando con todos sus regalitos. Miren, bueno, todos los regalos que ya vieron, pero además miren ese regalo precioso que le hizo su mamá de Klau, que le hizo ella misma. Es una Frida Kahlo. Hermosa, ¿no, Gaby? Sí. Sí, está lindísima. Y mi mamá nos ha regalado porque quería mandarnos una torceta por su cumpleaños, pero dije, un mejor kaizen. ¿Qué te parece, madre? Si nos mandas. Y nos han mandado nuestra comida favorita, makis. Y sí, ahorita vamos a comer porque estamos emocionadas. Sí. Pero les cuento que ayer fue un verdadero fail porque no vimos la película. Después de haber grabado aquí, vamos a ver la película, me quedé dormida en aproximadamente 0.2 segundos. Malazo. 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 Me quedé dormidazo, pero así como que... Cuando ya había cargado, te quedaste dormida. Bueno, pero para ser, o sea, justos, se demoró un montón en cargar la película. No sé qué cosa está pasando con el Chrome, casi no sé qué, pero se demoró bastante. Entonces yo estaba como que no, ya no... Mírala tú nomás, yo no puedo. Amigos, Gyoza, nuestro... Si me ves tu mamá, pues muchas gracias. Pues sí. Gyoza, Gyoza, buenazo. Estos son todos los makis. Uf, qué rico, amor. Mira qué rico se ve esto. Yay. Estos nos mandaron de regalos porque somos sus clientes número uno, creo. Sí. Siempre los compramos. Esta es su página. El mismo día de mi cumple comimos kaizen. Ahora tu mami me mandó... Otra vez kaizen. Podemos comer kaizen siempre. Bueno, eso, amigos. Y vamos a comer ahorita una vez. Y después ponernos a hacer un montón de cosas porque hay varias cosas que hacer. Estamos viendo The Office. Yo estoy viendo por primera vez y Claudio ya por vez número 80 mil, creo. Estoy emocionado porque está bien gracioso. Ya vimos un capítulo y está bueno. Buen ardo. Comprimente. Claudio sigue editando. Esa hora vía. Y se nos ocurrió una super idea que, como nos trajeron este plato extra de kaizen, nos lo dieron de regalo. Y dijimos, oh my God, hay que comerlo en la noche. Porque si no ya hoy nos hubiéramos llenado con todo lo que había. Así que voy a servirlo. Yo ya estoy escuchando la canción que está editando Claudia. Es el video de una audición que grabamos hace un mes, más o menos. Hace un par de semanas. ¿Que no fue hace un mes? ¿En serio? Bueno, sí, la grabamos las dos bien audiovisuales. Y bueno, Claudio está editando, 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 editando. Hace un ratito me hice un té. Ya, bueno, ya no sé. Pero hace un ratito me hice un té jazmín que está buen ardo. Son las 11. No sé, ya me dio un poco de sueñito, pero quiero esperarte. Bob sigue editando, pobrecita. Ya me dio sueño. He avanzado un poco de chamba hoy día. Pero mañana tengo que seguir trabajando todavía. Estoy aquí en la computadora. Pero quiero esperar a Claudio para ir a dormir. ¿Tú me regalaste Pringles? Sí, ahora yo estoy pidiendo que me quito un poquito. Tú misma lo has abierto y te estás llevando todo. Parecen bastantes porque están así, pero no son tan totas. Vamos a... No sé por qué me regalas si tú te lo vas a comer, si te lo vas a abrir. Lo que vale es la intención, mommy. Bueno, amigos, hoy día estamos domingo. Y les quiero enseñar unas cosas que me llegaron de alto mayo. Estoy emocionada porque me gusta el café. Ya se nos había acabado el café. Nos mandaron una caja llena de productos de café. Así, con esto de acá, cositas, su polito, otro de café. Y lo mejor de todo... Uy, ah, es esta bolsa de acá reutilizable. Me encantan las bolsas reutilizables. No sé si alguien más tiene alguna fijación con las bolsas reutilizables, así como yo. Pero me encantan las bolsas reutilizables. Esto... Y ahorita me voy a poner a hacer una sopita. Porque mañana ya me voy de viaje temprano. O sea, el vuelo sale como a las 11. Pero ahorita con todos los protocolos tenemos que estar 3 horas antes, aunque sea nacional. Entonces, voy a hacer una sopita ligera. Que es una sopita que decimos como al estilo del papá de Claudia. Porque el papá de Claudia hace esta sopita y no le pone casi nada más, solamente fideitos. Pero para hacer el caldito, les voy a enseñar cómo se hace, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es guardar sus huesitos cuando hagan sus cosas de pechuga o de cualquier cosa. No me vayan a tirar los huesitos, lo guardan, ya. Porque ahí está para hacer la sopa. Y luego, a esta olla le echamos poro. Ustedes pueden ponerlo lo que quieran, a mí me uso con bastante. Apio. Kion. Dos buenos pedazos de kion, porque también me gusta bastante kion. Y un pedazo de, ¿cómo se llama? Esto, cebolla. Y luego vamos y le echan agua. Lo ponen a fuego medio. Y le echan 3 cucharaditas de sal. Y le ponen su tapa y esperan a que hierva. Luego, amigos, les digo, en una olla aparte pongan su fideito chino. Que es ese fideito que está siempre en la parte donde venden todas las cosas orientales. Y, eh, zancochenlo. Yo les digo que lo zancochen aparte, no lo zancochen en la misma olla en la que están haciendo esto de acá. Porque este fideo bota un sabor medio como amarguito. Entonces tiene mucho sabor y una vez ya lo hice acá y no quedó rico porque le dio ese sabor a la sopa y no quedó muy bien. Entonces, esto ya es más o menos como va quedando el caldito. Y esto que se hace más o menos en unos 5 minutos. El fideo chino se hace el toque. Echan más o menos así de fideo en cada plato. O bueno, dependiendo de cuánto ustedes quieran tomar. Y luego echamos el caldito. Luego le echan unas gotitas de aceite de ajonjolí. Media cucharita de sillago cada uno. Y así les debería quedar. Yo agarré y les saqué unos pollitos de los huesitos también. A mí y al de Clau. ¿Qué tal está? Buenazo. ¿Y? Ajá. La última cena, papis. No. Antes de que me pase mañana. Bueno, vamos a ver de office porque está buenazo. Me encanta de office. Bueno, amigos, ya estamos a punto de cerrar el vlog porque ya es un poco tarde y ya nos vamos a dormir. Así que, nada. Solamente me queda decirles que gracias a todos por ver. Yo voy a... Ya terminé de hacer todas mis cosas, mi maletita. Y mañana ya puse mis alarmas porque mañana me levanto bien temprano. Así que, pues sí. Y probablemente me despierte igual contigo. Sí, te vas a despertar conmigo para despedirme. Ajá. Va a ser muy sate esa despedida, Bobby. No. Pero estamos comiendo unas esto. Lo bueno es que estamos comiendo unas pita chips. ¿Por qué son pita chips? Porque son de pita. Ah, ok. De queso, de pan pita, creo. Está buena esa la salsa. Ajá. Con esta salsa de vaca. Una marca se llama Bakeaway. Es de una amiga, así que si quieren pedir eso. Sí, son buenas esas. Ajá. Y es eso. Nos vemos en el siguiente vlog. Chau.